¿Qué tal? Hoy quiero empezar de una manera diferente. Y es pidiéndote que te suscribas, que actives las notificaciones, que le des like a este vídeo, que comentes. Hazlo, porque si no lo haces, apagón. No, pero en serio, de verdad, lo que nos viene bien. Hoy vamos a hablar de Puigdemont. Pensaba que, o sea, me he callado porque pensaba que alguien me iba a impedir. No, no, vamos a hablar de Puigdemont, lo siento. No queda otro remedio. Para ver cosas agradables os vais al YouTube Kids, donde están las mejores series como Dora la Exploradora. Aquí se habla de lo que se habla. Aquí, tortura política. Porque Puigdemont vuelve a ser noticia. Realmente es noticia que sigue entre nosotros. Aunque hay una leve esperanza y está en que no pueda ser investido presidente de la Generalitat. Dice Puigdemont, lo ha dicho en las últimas horas, que si no consigue, si no consigue alzarse con el poder tras las elecciones del 12 de mayo, será su último tiempo en la política. Porque él, la verdad, es que no se ve de líder de la oposición. Nosotros tampoco le vemos, pero bueno. Así que, les voy a pedir dos cosas a los catalanes. Claro, si quieren acabar con Puigdemont, o si les gusta Puigdemont, no lo hagan. Pero, si quieren acabar con Puigdemont y son anti-independentistas, no voten a Ciudadanos. No voten al PP. No voten a Vox. No, no porque no sea democrático votarles. Cuidado, no voten a los comunes. No porque no sea democrático votarles. Sino porque ahora mismo el partido que no es independentista, que mayor posibilidad tiene de ganar, es el PSC. Es Salvador Illa. Hagan lo que hizo Andalucía con Juanma Moreno para evitar que entrara a Vox, que es concentrar todo el gobierno, todo el voto, perdón, en Juanma Moreno. No se vayan a otros partidos que no tienen tantas posibilidades. Ojo, yo esto también se lo recomiendo a los que sean anti-independentistas y anti-PSC. No voten a Ciudadanos, por ejemplo, no voten a la Alianza Catalana de Silvio Urriol. Voten al PP o voten incluso a Vox. No, si quieren, digo, votar útil. Lo que quieren es votar y que el más grande de sus ideas gane. Bueno, eso sí, ustedes no son independentistas. Si son independentistas voten a Esquerra Republicana. Porque actualmente recordemos que Esquerra Republicana quedó por delante de Junts en las últimas elecciones, por eso está gobernando Pera Aragonés. Si prefieren a Pera Aragonés antes que a Puigdemont con sus cosas, pues voten a Pera Aragonés, voten a Esquerra Republicana de Cataluña. En realidad, voten a quien quieran. Es decir, esto es un consejo casi en tono de broma. Voten a quien quieran, voten libremente. Voten democráticamente. Voten incluso si quieren a Puigdemont. Voten, voten, no dejen de votar. Eso es lo más importante. Bueno, Puigdemont ha dicho que si no es presidente, no seguirá en política. Claro, ha dejado muchos flecos abiertos. Porque, por ejemplo, no ha dicho que pasa si llega a Cataluña teniendo los votos necesarios para salir presidente de la Generalitat y evidentemente al traspasar la frontera española es detenido y no puede asistir a la sesión de investidura. No ha dicho que va a pasar ahí. Si ahí, que tampoco ha podido ser investido presidente, dejaría la política o se consideraría otra vez, que es lo mismo que lleva siete años, un mártir político. O sea, es muy interesante porque esto de Puigdemont se va. Hoy el titular es, Puigdemont se va si no gana las elecciones. Están los medios especialmente de derechas emocionados, vibrando con esa noticia. Están los del PSC también vibrando diciendo, esta es la nuestra, podemos echar a Puigdemont. Esos que quieren que España no dependa de Puigdemont para los presupuestos es ahora, el 12 de mayo, si votas al PSC. Eso es lo que dicen hoy en el PSC. O los partidarios del PSC, mejor dicho. Es que claro, eso de Puigdemont se va... Ha dimitido... Ha dimitido a medias. Puigdemont lleva, por ejemplo, diciendo desde 2017 que viene a España. Y Puigdemont ha sido candidato a una investidura y no se ha presentado en España. Eso ocurrió en el año 2018. Es decir... Bueno, eso de que va a venir a España, eso para empezar, es la duda. Aunque ahora está en el sur de Francia, está en lo que llaman los catalanes la Calta Luña Norte. Eso de que va a venir a España ya, para empezar, no lo tenemos asegurado. Y luego que vaya a dejar la política, desde luego tampoco lo tenemos asegurado. Es verdad que Puigdemont, si no gana, si no puede ser nombrado presidente, va a demostrar algo, y es que es un personaje un tanto agotado. Fue la revelación, desde luego, en el año 2017. Nadie se había planteado un choque de trenes con el Estado, ni antes con Artur Mas, ni después con Quintorra. Nadie. Fue un personaje que capitalizó mucho voto. Fue un personaje que despertó la pasión independentista en mucha gente. Fue una persona que tuvo una credibilidad y una confianza por parte de un sector de Cataluña gigantesca. Pero es un personaje al que el paso de los años han ido agotando y desgastando. Y la verdad es que estamos en un momento en el que hay mucha gente muy cansada de Puigdemont. También en el entorno independentista, ¿eh? Y por cierto, que Puigdemont no se va a ir nunca. Porque ya ha dicho que si deja la política, va a hacer lo que se supone que se espera de un expresidente. Que la duda es que se espera de un expresidente. Se espera que sea como Felipe González, que está todo el día comentando, analizando todo lo que pasa en la vida pública de España. Se espera que sea como Zapatero, que es un mediador internacional y que está más centrado en la política internacional y que aparece muy poco. Ha aparecido ahora con la campaña del 23J el año pasado. Se espera que sea un Mariano Rajoy que volvió a ser registrador de la propiedad y le hemos escuchado relativamente poco en este tiempo. Se espera que sea un Aznar metido en política y con súbditos y sucedáneos con el paso de los años en su partido. Pues hombre, la verdad es que habría que preguntarse qué Puigdemont, qué expresidente quiere ser Puigdemont, la verdad. Porque hay muchos ejemplos. Puigdemont, desde luego ahora mismo parece complicado que vaya a ser un referente. Ni siquiera para los independentistas. Evidentemente para el que no lo es, no. Pero para los independentistas es desde luego ahora mismo una figura complicada. Lo es por ejemplo para Esquerra. Cuando Esquerra ha querido avanzar y Puigdemont ha puesto un freno, un veto, un bloqueo. Ahora mismo Cataluña está en otro punto. Ni votar. Pensando que Puigdemont es tu mayor activo. Eso vale para Puigdemont y vale para Ciudadanos que va a centrar otra vez su campaña en el independentismo. Y en Puigdemont está aquí. Puigdemont no rompe el Estado. Eso en 2017 sí. Así ganó las elecciones Ciudadanos y así gobernó el independentismo. En 2024, hombre, uno se lo tiene que pensar la verdad, ¿eh? Ahora, les digo una cosa. Hay una esperanza en Puigdemont, ¿eh? Y es que el PSC caiga de repente. Y al PSC ahora mismo tiene un problema. No está tranquilo. Porque el PP, por ejemplo, ha citado para declarar en la comisión que han montado en el Parlamento Nacional sobre el caso Coldo a Salvador Illa. Porque quieren investigar qué papel tuvo el que antes era, en ese momento, en el momento de la pandemia, era el ministro de Sanidad, luego fue el líder de los socialistas catalanes, como es ahora, en los contratos que el gobierno habría realizado a las empresas beneficiarias de Coldo García. De aquel polémico ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos. Y va a afectar a su candidato más fuerte, a quien han ido formando durante los últimos tres años, más de tres años, como el que debía ser el próximo presidente de Cataluña, el primer presidente de Cataluña fuera del independentismo en 15 años, en además su gran punto fuerte, que fue su gestión de la pandemia. O por lo que se hizo famoso, por lo que se hizo valorado. Ese es el peligro, ese es el riesgo que tiene ahora mismo el PSC, los socialistas catalanes. Les digo una cosa, pues de Mons se irá. El 12, 13 de mayo, mejor dicho. Ya después. Pero dentro de un año, el 9 de abril de 2025, les aseguro que seguiremos hablando de Puigdemont. Puigdemont nunca se irá. Puigdemont siempre estará. Adiós amigos.